Para todos ustedes, un mundo raro. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Ni que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les dirás que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Y quédense en casa. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Gracias, Dios los bendiga a todos.